Muchas gracias, buenas tardes a todos. Siendo las 13 horas con 26 minutos del día 21 de noviembre del año 2023, se ha inicio la sesión número 84 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar listas de asistencia, por favor. Con su permiso, muy buenas tardes compañeros. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Justificó. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Justificó. Le informo, señor presidente, que de once hay nueve ediles, por lo cual hay corum. Muchas gracias. Secretario, asistiendo corum, se declara abierta su sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, petición por parte del ciudadano Luis Manuel Esquivias Navarro, mediante el cual solicita se le otorgue en como dato hasta por treinta años el predio urbano ubicado entre el boulevard Anacleto González Flores y la calle Pantaleón Leal, número trescientos sesenta. En la colonia San Miguel de esta ciudad, con cuenta predial U065699 y con una extensión superficial de 551 metros, 0,04 metros cuadrados, con la finalidad de construir un parque canino que sería un espacio agradable para la satisfacción de los perros. Esto debido a que cada vez va en aumento la cantidad de familias que deciden tener una mascota en su casa y no existen los espacios suficientes para el esparcimiento de los mismos. Haciendo mención del compromiso adquirido para tener el espacio asignado en óptimas condiciones, así mismo se realizarán las construcciones y adecuaciones necesarias para la comodidad de los caninos por cuenta del suscrito. Cabe resaltar que el acceso a las instalaciones será gratuito. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Está concierto en el orden del día, regidores. Sin ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres. Petición por parte del ciudadano Luis Manuel Esquibias Navarro, mediante el cual solicita se le otorgue en como dato hasta por treinta años el predio urbano ubicado entre el boulevard Anacleto González Flores y la calle Pantaleón Leal, número trescientos sesenta, en la colonia San Miguel de esta ciudad, con cuenta predial U065699 y con una extensión superficial de 551.04 metros cuadrados, con la finalidad construir un parque canino que sería un espacio agradable para la satisfacción de los perros. Esto debido a que cada vez va en aumento la cantidad de familias que deciden tener una mascota en su casa y no existen los espacios suficientes para el esparcimiento de los mismos. Haciendo mención del compromiso adquirido para tener el espacio asignado en óptimas condiciones, así mismo se realizarán las construcciones y adecuaciones necesarias para la comodidad de los caninos por cuenta del suscrito. Cabe resaltar que el acceso a las instalaciones será gratuito. ¿Es cuánto? Muchas gracias, regidora. Bueno, como ya leyó la regidora Dolores, regidores, está solicitado por parte del ciudadano Luis Manuel Esquivias Navarro para que se le entreguen como dato el predio mencionado para la construcción de un parque canino, obviamente con acceso gratuito para la ciudad, simplemente controlado. Bueno, esta solicitud nació por parte de lo que estaba realizando el programa de auto a un espacio público, de hecho se llegó a ver ya en la Comisión de Servicios Públicos y es ahí donde mencionaron que esta solicitud al ser ya un espacio en comodato, un espacio nuevo que la petición para construirlo, pues debe haberse en esta Comisión de Hacienda y Patrimonio por tal motivo. Bueno, ahí pueden ver las imágenes, el predio está ubicado junto al Boulevard Anacleto González Flores, junto al río prácticamente, es un predio, ahorita no existe absolutamente nada, es la entrada a unos… hay ahí como unas bodegas, unos talleres y no hay absolutamente nada. Cabe mencionar que se hará una construcción que consta de las siguientes medidas, tres metros, esta es una solicitud de lo que me hizo llegar la persona, tres metros de ancho por ocho metros de largo de construcción de dos pisos, colocando una palapa para el descanso de las personas que acudan al parque para los perros, dando aproximadamente 24 metros cuadrados y un almacén con las siguientes medidas, tres metros de ancho por ocho metros de largo. Los perros deben dar un espacio que contará y podrán disfrutar de una grandiosa alberca en forma de hueso, con las siguientes medidas, tres metros de largo por unos 50 metros de ancho, con una profundidad de un metro cuarenta y diferentes tipos de juegos para el desgaste de su energía, se ejerciten y además para que tengan una estimulación motriz, se agregan las imágenes de los diferentes juegos, el nombre de los juegos no lo sé pronunciar porque está como algunos en alemán, pasarela, anillo de salto, obstáculos ajustables, salto de neumáticos y postes de tela. Aquí hay algunas imágenes de la propuesta que se pretende construir y está en este pequeño croquis el terreno que está siendo solicitado, que son 566 metros cuadrados. 551 metros cuadrados. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario, regidores. Adelante, regidora. Sí, muchas gracias. No tengo el antecedente de que el ayuntamiento haya otorgado a un particular, un espacio público incomodado. No sé si alguien me pueda resolver esa... Sí, aquí lo tengo, regidora. El reglamento de patrimonio del municipio de Tepatrán de Morales, Jalisco, marca en el artículo 59, el punto número 2, dice, cuando se otorgue a una persona física o jurídica, marca las dos figuras, con fines de asistencia social o la presentación de un servicio de beneficio común sin fines lucrativos. ¿Es el reglamento cuál? El reglamento de patrimonio del municipio de Tepatrán de Morales, Jalisco. Así se llama el reglamento del patrimonio del municipio... Ah, ok. Pero mi duda es si anteriormente, en independencia del reglamento, nosotros se lo hemos otorgado a algún particular, porque ordinariamente para este tipo de... pues no es un tipo de servicio, es algo parecido. Normalmente, primero, en donde yo he estado, hemos verificado si es, por ejemplo, a una asociación sin fines de lucro, que ya tengamos conocimiento en el momento de que efectivamente tienen historia otorgando este tipo de beneficios de manera voluntaria. Yo desconozco totalmente quién sea esta persona a que se dedique, porque específicamente él, cualquiera, cualquier otro pudiera venir a pedir otro espacio público de manera particular. Bueno, ya lo dijo el reglamento, pero sí me llama la atención sobre todo de quién es y también creo que le hace falta un proyecto. No es lo mismo que nos den estos flyers a decir, voy a invertir tanto va a ser, le voy a meter y le voy a invertir de esta manera, pues a lo mejor sí es alguien que es muy altruista, pero yo lo desconozco. Y me pregunto quién de manera así dice, deja, construyo y que lo usen. Está chido, ¿no? Pero sí tengo esas dudas. Gracias. Regidora. El comodato que se dio de entrando a jardines junto a telas, ¿no fue como dato? No, ¿no fue como dato? Sí. Ahora sí que regidora, no sé si se haya celebrado antes como dato con un particular desconozco, el reglamento lo permite, por eso vimos a bien presentarlo, el reglamento sí lo contempla, más desconozco si hay alguna administración que ya lo haya hecho. en el tema de su motivación personal de esta persona, pues eso sí ocuparíamos a lo mejor preguntarle a él. No sé exactamente a qué se dedique, Luis tiene dentro de sus múltiples actividades o negocios, tiene un hotel de perros, de hecho, tiene un hotel de perros, o sea, un hotel para para albergar a las mascotas cuando las personas salen de viaje, etcétera, y el predio mencionado está cerca de ese hotel, está junto a, el predio junto al Boulevard Anacleto y el hotel de perros está a una cuadra de por ahí, o sea, esa puede ser una de las motivaciones para la propuesta. Y bueno, en el caso de que si cualquier persona puede hacerlo, pues yo creo que sí es para que se analicen las comisiones, si es un beneficio para el municipio, pues yo creo que no había problema, que muchas personas presenten diferentes solicitudes, de hecho, tocaba un tema porque justamente gracias a esta solicitud nos dimos cuenta de algo que sucedía en el lugar, el predio mencionado lo divide el río y hay una parte también de ayuntamiento del otro lado del río, una parte que ya fue ¿cómo decirlo? Invadida, exactamente, hay una construcción que invade incluso hasta la servidumbre y está apenas en construcción, entonces nos dimos cuenta de eso, que desafortunadamente pues sabemos que hay muchos predios del ayuntamiento que a veces la gente los empieza a invadir porque están ahí abandonados, a veces no son ni parques ni espacios y la gente los empieza a medir entonces del otro lado pues ya tenemos una invasión que ya está verificando obras públicas el tema de esa liberación que ya a lo mejor nos toca ver aquí más adelante pero bueno el predio mencionado pues no está ahí prácticamente sin otra función sin uso sí, sí, claro como muchos adelante gracias presidente con su permiso me imagino igual pues se trata de una persona física pero el procedimiento sería el mismo se entregan como dato a través de un convenio de colaboración donde o no sé si sea contrato donde se estipula o se ponen las cláusulas donde se garantice que va a ser un espacio para para los caninos y que es público que no se podrá privatizar o tendrá fines lucrativos donde se garantice que si sea un espacio público bueno durante los 30 años es cuando así es regidora de hecho yo creo que aquí está aprovechando que está licenciado yo creo que faltaría agregar eso en el dictamen porque no menciona dos cosas una el tiempo de gracia para la construcción o sea hablando de no sé 12 meses 24 cuando pero tiene que haber un tiempo de gracia o sea no porque al ratito pasan 10 años como pasó con la universidad y CEL y que no habían hecho ni una piedra entonces si es importante que se mencione el tiempo de gracia si se aprueba para que se ejecute y otra pues como todos los comodatos a que mencione específicamente ya si será a la hora que elabore sindicatura el convenio eso no sé si deba ir en el dictamen licenciado o hasta que lo elabore sindicatura donde mencione los que debe de ser usado estrictamente para eso y que si el uso cambia pues entonces ya el comodato se regresa al municipio si puede pasar por favor licenciado si nos ayuda con esas dudas yo creo que si faltaría aquí agregar el tiempo de gracia por lo menos del proyecto para que se pueda construir en una determinada cantidad de tiempo y lo que le menciono de no ser usado para los fines que se hace pues regrese al municipio buenas tardes a todos buenas tardes el contrato como dato ahí se pondrían todas las clases las especificaciones cumpliendo con el reglamento de patrimonio municipal que sea para los fines a los que se fue otorgado si gusta tomar el micrófono licenciado por favor tome ciento licenciado gracias buenas tardes sería un contrato como dato obviamente que lo suscribirían tanto el presidente municipal secretario el síndico en este contrato como dato las cláusulas se especifica claramente los fines el tiempo el tiempo tolerante para la construcción el tiempo de la duración del comodato y los fines a los que va a ser destinado cumpliendo en todo momento con lo que nos habla el reglamento de patrimonio municipal de Tepayetlán de Morelos si bien entonces en el en el reglamento en el contrato como dato vendría especificado todo eso ok yo creo que sería importante que se que se mencione si se va a determinar que se mencione incluso en la sesión ese tipo de puntos el tiempo de gracia y la cláusula que es importante si se puede agregar en el dictamen que sea el tiempo de gracia para la construcción o adecuación del mismo que sea un tiempo determinado como usted dice para que no pase lo que lo que pasó en Guadalajara o en Sao Popan ahora una cosa muy sonada este un tiempo de gracia específico hay otro tema regidores ahorita que me preguntaba sobre o sea que beneficio hay hay un uno o un tema pero no viene aquí porque queramos que era algo separado pedía también ese ciudadano que se le diera obviamente en el proyecto hay un estanquillo la construcción de un estanquillo que se le diera el contrato es un tema aparte ese tema lo tenemos que ver ya aparte no se puede ver al mismo tiempo no sé si sea correcto ver al mismo tiempo pero realmente lo que quiere es el estanquillo pues para vender cosas de animales ahí en el porque es un parque es un parque para que la gente lleve a sus mascotas entonces pues la intención del estanquillo pues es vender cosas para los animales no sé collares etcétera etcétera correas etcétera entonces lo que pedía también era que se le diera la posición del estanquillo y dijimos sabes que ese tema digo lo comento para que todos sepan que ese tema es aparte ya una vez que esté construido si llega a ser pues ese tema ya se vería aparte para que se diera el de acuerdo a los requisitos de los estanquillos se haga un contrato para que lo pueda tener si ese tema yo creo que sería independiente sería ya una concesión para venta y obviamente padrón de licencia se entraría en ese sentido exacto esa concesión supongo que ustedes como regidores la van a condicionar a que si es venta los precios deben ser precios muy accesibles o no precios como para ser negocio yo supongo que eso sería para efectos de que con esa venta no pues eso ya es independiente eso ya es independiente en el tema de los estanquillos de unidades y parques eso ya es muy independiente los que manejen aquí tengo el comodato contempla eso o sea aquí se está hablando del mantenimiento del espacio o sea eso ya ese tema ya viene contemplado en el comodato el mantenimiento del manejo del espacio así es por eso se está otorgando un comodato si no sería nada más una construcción alguna pregunta regidora adelante regidora consonancia presidente buenas tardes a todas y todos presidente mencionaba que este esta petición nace a partir del programa adopta un espacio que se aprobó hace algunos meses la pregunta es porque este espacio si los otros no en comodato si seguramente hay muchos o se adoptaron muchísimos espacios públicos por parte de empresas y particulares mi pregunta sería porque este si en otros espacios eso como una pregunta si no estaríamos hablando pues si de una privatización de un espacio público que es y que van a ser uso y explotación de él y suscribo que efectivamente el dictamen que se emita si es el caso si se describa detalladamente el uso que se le va a dar y que va a pasar después de esos 30 años del comodato que comúnmente es que lo construido pasa otra vez o que si ya no se está realizando las actividades que se describieron pasa otra vez al ayuntamiento porque si no efectivamente como lo menciona y por poner otro ejemplo estaríamos hablando como el Tepa Gómez que está sin terminar y por ahí también puso otro ejemplo y me gustaría también que si es el caso que se apruebe mencionó el artículo 59 del reglamento de patrimonio municipal que efectivamente en su fracción dice fracción 2 dice que cuando se otorga una persona física jurídica con fines de asistencia social o la prestación de un servicio de beneficio común sin fines lucrativos entonces me gustaría que en el dictamen también diga si es el caso que se aprueba que efectivamente este sin fines lucrativos porque ya están hablando de un estanquillo para venta de artículos para mascotas pero después podríamos estar hablando de venta de comida de bebida y demás y entonces ya perdería en mi interpretación del artículo 59 de fracción 2 pues ya perdería el sentido de fines lucrativos y eso yo creo que así se debe determinar para que si en el momento pasa pues se termine también se termine el comodato porque entonces está rompiendo con lo que establece la fracción 2 del artículo 59 es cuanto gracias regidora contesto a las preguntas la primera este porque este sí yo dije nace en base a vamos a decir la apertura que tuvo este programa de auto en espacio público de ahí es donde nace la inquietud pero porque este sí pues porque este no existe este parque no existe o sea la solicitud es para construirlo otros espacios pues ya existen y los adoptan este no existe entonces de ahí nace la solicitud de la persona ah sabes que me interesa pero a mí me interesa crear un espacio que es el que está mencionando y se menciona en la solicitud incluso que el tema es este sin fines de lucro o sea el tema que es el acceso gratuito al espacio que se menciona lo que menciona el estanquillo de hecho no está aquí precisamente por lo mismo porque no es un tema de que vamos a hacer en el comodato es un tema que se tiene que ver después aparte en el tema de los estanquillos y si llega a vender comida o lo que llega a vender pues que bueno porque así es en todos los estanquillos de todos los parques o sea para eso están precisamente para que se haga algo pero es un tema aparte del del comodato por eso no se está poniendo aquí no tiene nada que ver si llegan a vender algo ahí con el tema de que sea con fines de lucro no porque en todos los parques hay estanquillos y los estanquillos pues son precisamente para que se pueda vender comida agua refrescos o chucherías o lo que sea etcétera para eso son pero porque este tema sí pues precisamente por eso porque es un tema que no existe y que la propuesta es crearlo por eso nació ahí pero no se está tratando ahí por eso de la comisión de servicios donde se vio sabes que este tema ya no es del programa doctor en espacio público porque ya hablamos de un comodato no tiene nada que ver con el programa entonces lo pasamos haciendo ahí patrimonio que es lo que estamos haciendo ahorita ya no lo estamos o sea yo mencioné porque de ahí nació pero ya no tiene que ver con el programa es un tema completamente aparte y volvemos a lo mismo si hubiera más solicitudes de mejoras por parte de particulares o de asociaciones o de empresas o de quien sea para la creación y mejora de espacios públicos pues bienvenidos bienvenidos sean todas las solicitudes que nazcan obviamente todas pues tendrían que revisarse en una comisión si son buenas o no aquí el punto nada más si le encontramos algo de productivo o positivo a esta propuesta pues para que pase y si le encontramos que es una propuesta negativa pues que no que no sea así por eso está conciación de todos no sé si me faltó alguna pregunta regidora de contestarle hablaba de una propuesta bueno yo veo la solicitud y suscribo también lo que mencionaba la regidora Susana pues hay cuatro fotografías cuatro renders de lo que pudiera ser el parque pero me parece que no hay una más que las fotografías no veo la verdad es que yo no veo el proyecto de manera integral hay cuatro fotografías dos cuatro renders que podrían ser el parque pero no el proyecto integral es cuanto gracias regidor adelante regidor si gracias presidente con su permiso compañeros si la situación es que como dijo el presidente esto llegó a la comisión de servicios públicos municipales como una propuesta para lo del programa de adoptar un espacio público y ya en vista de ya cuando nos dimos cuenta cuál era el concepto que estaba manejando entonces ya vimos que más bien tendría que pasar por esta comisión como dijo nuestro presidente la idea aquí es que esa área donde se pretende realizar es en un espacio ahorita que primero está muy deteriorado todo alrededor es un espacio incluso que se presta para ahí acuden muchos gente así pues indigentes o así o sea o pudiera ser malviviente yo no sé nadie para clasificarlos pero si se presta para ciertas situaciones medio raras entonces ese lugar al crearse ese parque pues si mejoraría mucho el aspecto ahí de esa zona ese sería un beneficio aparte el interesado es que tiene un terreno y un negocio a un lado entonces él de alguna manera se le ocurrió y solicitó esto con vistas a él va a salir beneficiado porque todo ese espacio pues va a mejorar mucho y con el parque también va a beneficiar a su negocio es claro pero también el municipio va a salir beneficiado entonces porque ahí no hay nada está feo se presta para otras actividades que no son buenas va a mejorar la plusvalía de toda esa zona va a haber un espacio para lo de las mascotas un concepto nuevo que no hay aquí en Tepatitlán él le va a poner el dinero nosotros no vamos a poner nada no lo estamos utilizando o sea esos serían los beneficios y pues nada más yo estaría de acuerdo en que en las cláusulas del comodato que hasta se me hizo un poquito 30 años generalmente los hacen por más tiempo pero si es 30 años pues mejor nada más si que quede bien estipulado en cuánto tiempo va a construir o si es por etapas o algo pero si que quede bien definido no sé un año para cierta etapa o dos pues él va a tratar que se haga rápido para beneficiarse me imagino que va a ser rápido y que lo de la que quede también ahí que va a ser del acceso va a ser público no puede restringirse el acceso a la población y también que también pienso que debería de estar estipulado ahí que sea la obra sea bajo la supervisión de la dirección de obra pública para que pueda pues que se haga de acuerdo a las normas y reglamentos existentes y que si no se utiliza para el fin que está solicitándolo pues que se pase y se regrese al municipio yo creo que eso es lo normal nomás si que se definan los tiempos eso es lo que tendríamos que ver ahorita a lo mejor no sé un año dos años o cuánto tiempo pero si que se definiera para que quedara estipulado en el contrato incomodado es cuánto me gustaría dar la palabra al licenciado para que nos conteste y después vi que levantó la mano la regidora Mireya y no sé alguien más levantó la mano nada más Mireya o alguien más bueno adelante licenciado y luego la regidora gracias presidente regidores lo que comentaba la regidora preguntaba de el uso distinto obviamente en el contrato se va a poner el uso al que va destinado en caso de que se ha revocado esta concesión o este como dato lo hay construido y lo que se encuentra ahí pasará a propiedad del municipio si es una de las cláusulas que vienen muy muy claras la restricción la única restricción es el horario va a tener un horario va a ser libre va a ser este acceso libre pero con un horario de 8 de la mañana creo que 8 de la noche acceso gratuito todo gratuito a las instalaciones todo eso viene especificado dentro del contrato si este si lo tenemos contemplado lo otro lo de la supervisión de obras públicas el particular debe tener de tramitar una licencia de construcción paga sus derechos hace todo la licencia sale a nombre del municipio obviamente porque es propiedad municipal pero los derechos de esa licencia los paga el particular y si al tener una licencia de construcción estará supervisado por obras públicas gracias licenciado adelante abonar también un poquito a lo del programa de adoptar un espacio este no pudiera estar ahí porque trasciende la administración y todo lo que todos los programas o todos los espacios públicos que se han adoptado este no trascienden lo que es esta administración por eso es que tampoco podría pasarse a adoptar un espacio y pues nada más comentar yo mi voto si será a favor o sea todo tiene ventajas y desventajas evidentemente el ciudadano yo no lo conozco pero efectivamente podría tener un beneficio él pero el beneficio de la comunidad o de los habitantes de Tepatitlán también es mayor el beneficio el tener un parque de este tipo que no se cuenta en la actualidad con él puede ser muy benéfico para la sociedad es cuando gracias regidora alguien más regidores adelante regidora con su permiso nosotros no yo tampoco conozco a la persona esta pero ya lo estalteamos aquí en facebook Arturo y yo ya vimos su perfil y trae pues todo está este dedicado a los animales este hombre por lo que se ven las fotos miren quien conoce el espacio que está solicitando este ciudadano yo creo que no dudaría en darle el espacio para que lo rehabilite antes o después del boulevard es junto al boulevard de carretera pegado al río pegado al río sí pegado al río y ahí es muy poca la luz la que se tiene y este hay calles empedradas conectadas ahí entonces yo creo que considerando por la por la seguridad que se tiene para las personas que viven cerca de la colonia de san miguel yo creo que sería muy benéfico que esto se construyera es cuanto gracias regidora alguna otra duda regidores adelante regidora estábamos consultando sobre el espacio no hay viviendas por ahí verdad hay talleres en frente creo hay no sé cuánto sería la afluencia de las personas que acudan a llevar a sus animalitos a pasear ahí yo sí quiero pedirles que tengamos mucho cuidado porque esto puede también abrir una puerta a que cualquier ciudadano se acerque y aprovechar un espacio público pero para asunto personal estamos hablando de que ella tiene un hotel de perros y con la queda de Maradilla en parte también para darle servicio a los animales que él tiene me llama mucho la atención que veo como un tipo de terraza construida que esté solicitando un tipo de estampillo entonces sí cuidar mucho o poner un candado que escondiera mañana no se vuelva o un lugar de venta de bebidas alcohólicas o un lugar de comida porque estos quieren una terraza de hecho lo mencioné regidora sí efectivamente es una terraza para las personas para que acudan ahí y el tema de si hay venta de bebidas alcohólicas o no eso ya se ve aparte insisto cada estanquillo y cada parque tiene su reglamento en unidades deportivas en parques en todos y si abrimos la puerta que todos los ciudadanos se acerquen a hacer propuestas pues ojalá regidora ojalá aquí habremos de revisar y las administraciones que sigan lo mismo de si las propuestas son o no un beneficio para la ciudadanía aquí lo que estamos poniendo en la mesa es esto o sea les parece que se está proponiendo algo bueno o algo malo para darle para adelante o para atrás así de simple obviamente si mencioné o sea va a haber un estanquillo porque es un parque y ya lo que se lo que se autorice vender o no pues eso ya es aparte pero pues como en todos los parques como en todos los parques y unidades deportivas yo honestamente no le veo el punto negativo regidora si se abre la puerta para que vengan todos los ciudadanos a rescatar todos los predios que están abandonados y que sirven para que la gente tire basura porque están sin iluminación porque son varios que nos hemos dado cuenta gracias a este movimiento inclusive que la misma gente en la ciudad nos pide oye pues déjanos sumarnos al programa para habilitar ese espacio porque ya la agarraron los de X taller para meter carros porque ya la agarró la gente para tirar basura porque ya se lo robó el vecino que empezó a fincarse o sea pues el tema es aprovechar los espacios y si si va de la mano con la ciudadanía pues que mejor porque el ayuntamiento pues solo no puede darle a veces la atención a todos los espacios que hay que de repente están descuidados yo no le veo lo negativo yo veo una propuesta ciudadana y pues en nosotros está en ver si es buena o mala o si le ponemos trabas o no este etcétera no estoy de acuerdo en que ciudadanos aporten pero siempre y cuando no sean casi exclusivo para su uso personal gracias regidora pues bueno vamos al mismo insisto si esta persona tiene un negocio de perros pues obviamente la propuesta pues es para para lo mismo no le veo el punto negativo si lo usa para darle recreación a todos los perros que tenga pues que bueno y si aparte va la gente a llevar a sus mascotas pues que bueno también es esa parte no sé si alguien tenga alguna otra observación igual este punto regidores pues por eso se ve aquí en la comisión es para que podamos debatir todas las ideas buenas o malas y al final decíamos si es bueno o malo adelante o sea adelante regidora consonancia presidente yo creo que la idea de rescatar espacios públicos nunca es mala al contrario debemos apropiarnos yo suscribo que debemos apropiarnos siempre de los espacios públicos y que efectivamente que bueno que alguien se preocupe por este tema pero si la preocupación es que realmente sea un tema de asistencia social como lo marca el reglamento y no se disfrace para otras cosas y en dado caso como apuntes finales si se llegara a aprobar el dictamen si suscribo también lo que dice el regidor Arturo sobre todo porque el proyecto los renders que se ven está acercado que si se garantice que el acceso es público porque no no hay como mucha facilidad de ingresar a lo que se ve en el proyecto o en el no en el proyecto las imágenes que anexan como posible estructura en el espacio y que efectivamente las modificaciones o las mejoras que pretende realizar el comodatario pues deben que se autoricen previamente por las direcciones de obra pública y patrimonio tal cual lo marca el reglamento y de eso se establezca en el dictamen es cuanto gracias regidora comento un poquito sobre que se ve el espacio cercado bueno quien ha acudido a espacios para animales son cerrados precisamente porque los animales se sueltan adentro y es para que puedan estar libres y por eso son los espacios cerrados se manejó la solicitud un horario de 8 de la mañana 8 de la noche más o menos si no mal recuerdo es la propuesta que se hace para abrir el espacio y tener el acceso gratuito pero controlado que no es lo mismo el espacio puede ser público pero el espacio controlado obviamente precisamente pensando en el uso los espacios para este tipo de vamos a decir de recreación de animales yo he acudido a algunos en Guadalajara o en Ciudad de México y son espacios cerrados precisamente para controlar el acceso y para que no se vayan a salir los animales que precisamente se sueltan para que puedan estar libres de estrés adelante regidora bueno ahorita escuchando este comentario de mi compañera Rebeca a lo mejor se pudiera también en el convenio incluir una cláusula donde esté obligado siempre a tener un letrero que indique que es un espacio público y el horario y demás para que la gente no imagine porque a veces de repente si ves el alambre pues dices esto es privado pero se puede garantizar yo creo que también en el convenio lo del letrero que indique a la ciudadanía que es público y que cualquiera que tenga algún animalito puede ingresar claro bajo un reglamento como cualquier espacio público es cuando gracias regidora yo creo que podemos incluirlo como parte de las condiciones que se pongan tanto el tiempo de gracia para que se construya que el uso sea el que se menciona que sea gratuito y que esté con información que para los ciudadanos que sepan que el espacio es público con horarios obviamente como las unidades deportivas o sea con horarios restringidos pero con acceso público aparte de las cláusulas creo que sí gracias regidora alguna otra observación o comentario regidores en mi caso yo me voy a abstener porque quiero ver cómo viene ya como acuerdo de ayuntamiento porque me parece muy importante que si quede en acuerdo todo esto que estamos señalando porque si nada más queda que se otorguen como dato entre 30 años fulano de tal el predio tal este yo yo no lo votaría a favor yo sí quiero que quede en el acuerdo todas esas condiciones que estamos diciendo aunque posteriormente se otorgue el contrato de como dato gracias regidora pero pues yo creo que desde ahorita desde el dictamen de la comisión puede venir como lo están solicitando digo no veo por eso la estamos mencionando las las cláusulas una es como dice la regidora Mireia este que especifique una cláusula que tiene que tener información dando información del lugar que los horarios y que el acceso es público este otra el tiempo de gracia no sé cuánto tiempo de gracia para una construcción 12 meses es mucho un poco yo creo que está bien una breve reseña del proyecto también el proyecto es no está pequeño por eso un año o sea un año de gracia de gracia para qué para que pueda terminar la construcción de lo no 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 12 12 12 no 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 Mireia no tampoco si el tiempo de gracia para que lleve a cabo la construcción no sé qué otra cosa se falte adelante regidora una duda este en el en el legajo que bien que si aprobáramos ahorita esto y en el legajo que vamos a aprobar para la sesión porque queda como un no queda como un acuerdo como un este dictamen verdad este viene el borrador del del convenio o del contrato que se le haría a esta persona tienen tienen el borrador del comodato ya del contrato licenciado todavía no lo tenemos eso se elabora después si se aprueba obviamente comisiones empezamos a trabajarlo para que ya lo tengan si siempre se aprueban y se trabajan después más bien más bien tenemos que especificar que le deben debe de tener forzosamente ese contrato o sea ya existen los machotes de los comodatos obviamente pero aquí con esos puntos se los podemos agregar por ejemplo que decía Mireia de el que tenga información visible donde se expliquen los horarios y que el uso es público ese es uno otro es el tiempo de gracia de la construcción este pues no sé si es una construcción pero de que esté perimetrado y construido el parque y abierto pues adelante licenciado entonces aquí este para lo que comentaba la regidora Susana agregaríamos desde ahorita en el dictamen obviamente lo que nos menciona el artículo 61 del reglamento de nos habla es la descripción detallada del bien objeto de comodato el uso del bien a que se va a hacer la duración del mismo las causas de rescisión como dato no donación del comodato las causas de rescisión son cuatro puntos que nos habla el artículo 61 más obviamente ponerle dentro de un dictamen que será acceso gratuito público y como restricción de un horario obviamente pero gratuito y público que tiene que ser este inclusive en los medios de comunicación para que sepa la gente que es público que es gratuito que puede llevar a sus mascotas algo así dentro del dictamen lo otro que en caso de uso distinto al otorgado dentro del comodato se rescindirá el mismo y lo ahí construido lo ahí pasará a propiedad del municipio el tiempo de gracia que será de un año esos eran los puntos que han comentado ahorita y el proyecto cuando se lo pediríamos le pondríamos el proyecto ejecutivo de la obra realizada bueno eso no sé si lo puede meter dentro del de aquí del dictamen que presente previo a la firma del comodato que presente el proyecto ejecutivo pudiera ser previo a la firma obviamente ya autorizado previo a la firma para que empiece a trabajar si ya está autorizado su comodato que empiece a trabajar en su proyecto definitivo a ver entonces este como agregaríamos esos los tienes denumerados los tengo aquí más o menos denumerados así es uno los puntos que nos habla el artículo 61 del reglamento que es la descripción detallada del bien objeto del comodato ahí de acuerdo a eso a la escritura pública la descripción detallada del bien o del o del terreno del uso del uso que se le va a dar ok el uso que se le va a dar este la duración del comodato que será por 30 años ajá las causas de rescisión que esas causas este ya se ponen el comodato por el por el incumplimiento el tiempo de gracia que será de un año eh uso distinto al al que se le otorga este comodato pasará los bienes ahí construidos y lo que ahí se encuentra apropiado pues eso se especifica en las cláusulas y condiciones así es ajá este que es confines no lucrativos que será acceso público y gratuito y lo del que una vez antes de la firma del comodato presente el proyecto definitivo me imagino que es para modificaciones o para que o público lo apruebe y eso pero ya sería posterior a la aprobación no 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 Gracias. 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 Con el señor presidente, yo nada más aclaré el sentido de mi votación, yo repito, estoy de acuerdo en la, en la apropiación, no de manera privada, sino más bien de apropiarse a los espacios públicos como ciudadanos, hacer uso de ellos, pero quisiera dejar constancia de por qué mi votación, precisamente para hacer una votación consciente, me abstendré en este asunto porque esperaré a tener esa información que se solicitó, porque yo creo que para votar de manera consciente debemos tener información completa, veraz, adecuada, sobre todo oportuna y precisa y hasta ahorita pues no, porque esa información debe ser verificable. Yo esperaría para votar en un sentido a favor o en contra ya en pleno el proyecto ejecutivo integral, el dictamen, verlo, pero para el momento me abstendré para hacer una votación consciente porque no creo que tengamos la información completa, veraz, verificable, precisa y sobre todo oportuna. Es cuanto. Gracias, regidora. Yo creo, regidora, que el tiempo que estemos aquí es obviamente para hacer cosas en beneficio de la ciudadanía y para darles todas las facilidades a los ciudadanos que también quieran realizar proyectos en beneficio del municipio, no ponerles trabas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Si no hay ninguna pregunta, les pido que levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. ¿Abstenciones? Gracias. 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 Se aprueba por ocho votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso, punto número cuatro, puntos varios. Gracias, regidora, no tenemos puntos varios agendados. Pasamos al siguiente punto. Punto número cinco, clausura, es cuánto. Gracias, regidora, siendo las catorce horas con diecisiete minutos del día martes veintiuno de noviembre del año dos mil veintitrés, damos por clausurada la sesión número ochenta y cuatro de la Comisión Edilicia Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias a todos y buenas tardes.